Muy buenas a todos, vamos a empezar un capítulo nuevo de Skylanders World Force Vamos a continuar con el cual es modo historia y nos pide ahora hablar con Tessa Así que vamos a asignarla Vale, vamos a ver En el capítulo anterior estuvimos salvando al Terramar Vale Un segundo ¿Eh? ¿Sí? Venga, vamos a ver ¿Proba la torreta? Eh, sí, si es obligatorio, claro, qué remedio, ¿no? Eh, venga Vamos a ver Vale, sí Vale, todo esto fuera Bola perfecta Bolo de monedas, vale Perfecto No puede ser que se me ha escapado una bomba esa Mejor no era necesario matarla Vale A ver Venga, destruimos todo esto Perfecto Bolo de monedas Y ya está, ¿no? Se dime que ya está Jolines más No des a las minas Vale No había que darla Venga, sí, vamos Sí, claro Que voy a venir más veces aquí No te preocupes Ahora mismo, ¿eh? Habla con Surfing Vale Sé dónde está ¿Por qué me tienes que indicar? Madre mía Qué historia más larga Qué camino más largo Encima tiene retroceso Vamos, vamos Que tenemos muchas cosas que hacer Mucho juego que pasarnos aún Y hay que hacerlo todo Pues Bien hecho, rapidito Y Con buena letra Como decía, ¿no? Vale Nos quedan dos guardianes Que son estos dos de aquí ¿Vale? Y actualmente hemos salvado A estos dos Pero en verdad Vamos a hablar con Surfing Para continuar el modo de historia Y Así Pues salvar a los dos que nos quedan Y derrotar a Chaos Versión 1.76 Vale La instalaré cuando Termine de grabar Nada Creo que mi deuda está saldada Pero debo admitir Que esto de ser un héroe Tiene sus ventajas Sí, ¿verdad? Por eso lo hago Porque es genial ¡Bum! Bueno, ¿hacia dónde vamos? Parece que los elfos de hielo Tienen algo que nos guiará Hacia el antiguo Sabueso de hielo Parece valioso Aunque esas cosas Ya no me interesan En cualquier caso Tenemos que ir a una especie De museo helado Para recogerlo Muy bien ¿Listo para ir a Isla Hueso, Skylander? Sí Sí Vámonos Camino Vale Veamos cómo es este mundo ¿Es hielo? Vale, perfecto Ya voy No pienso dejar que esto caiga en las manos equivocadas No os separéis ahora Me encargaré de que estéis todos a la nave Abril Abril Socorro Ni se te ocurra Aporta esas manos Que no está en el menú Tenemos pescado Y hay barra libre esta noche Sí que sí Concha que fuerte la chisada Ha Eso ha sido increíble Gracias, viajero Una guerrera usa lo que tiene a mano Y tenemos muchos peces Soy Abril Capitana de la guardia de los elfos de hielo Vale Soy Flynn El piloto más increíble de todo Skylands Ah, muy bien Y te presento a Sarfine El respetable empresario No se los ocupa y yo te los quito de en medio No, el puente No es seguro cruzar el puente mientras está en llamas ¿Sabes qué, Flynn? Ayúdanos con eso Y os indicaré a ti y a los Skylanders el camino al sabueso de hielo Sabueso de hielo O sea, el nuevo Ya que me voy El nuevo ¿Cómo se dice este? Jefe que hay que salvar Vale, uno fuera Se nota que son más complicados Tienen más vida y más ataques Viendo lo que me han quitado ya Vale Casi cae, campeón Vale, y pero como... Ah, vale Aquí tengo que hablar con la muchacha esta Digo, ¿cómo le haches papas o eso? Vale No es seguro cruzar el puente mientras está en llamas Pero seguro que eso ya lo sabías, Skylander La única manera de llegar a la nave es atravesando el museo Ya hemos quitado casi todos los objetos de valor Para que los cíclopes no pongan sus sucias tarpas sobre ellos Estamos todos subidos en los carromatos y listos para partir Vale, eh... ¿Me abres esto? Muy bien, ahí ¿Esto qué es? Un polo Un polo helado Pero quiero... Déjame salir de esta Vamos a atacar, vamos a destruir Quiero acabar con todos los malignos Y vamos a ello ya Ey No te pasas ni un pelo que ya sabes lo que pasa, ¿no? Que la lías Vale, esto hay que moverlo hacia allí Perfecto Perfecto, aquí Deja de atacarme Que vas a sufrir entonces mi ira Y va a ser mucho peor para ti Vale Perfecto Muy bien Muy bien, muy bien Vale, esto lo vamos a hacer allí Esto hace allí Esto hace aquí ahora Esto hace aquí Y esto hace aquí Perfecto Y por aquí hay algo Gracias Skylander Ya podemos ponernos en marcha Cosa que esto tiene que coja porque seguramente ya me ha dejado Recuerdos del museo He dejado algo hacia atrás O me dejaré hacia delante Seguro Ya dije que En todas estas cosas La vamos a ir cogiendo Yo por mi cuenta Vale Para que no haya luego ningún problema Este va hacia aquí Este va hacia allí Que bien Me gusta el hielo Me gusta Porque así se escurre esto Más fácilmente Venga, destruye esto Compañero Vamos Vamos ¿Dónde estás? Vamos Ataca Perfecto Un mago Vale ¿Qué? ¿Te gusta hacer tontería en la pared? ¿Eh? ¿Por qué aguantando esos? Ah, bueno, no No aguantando Ahí Hola, que chulo se queda esto, ¿no? Yo quiero una de estas ¡Qué locura! No tiene que haberme matado y haberlo dejado para Para ponernos yo en mi cuarto A ver, muérete ya Porque estáis nada más quedando por saco ¡Ey! Nivel 14 ¡Uh! Vale Perfecto ¿Esto qué es? ¿Por qué brilla algo ahí? No nos queda combustible A ver Necesitamos más para poder atravesar el hielo Quizá haya un poco en ese edificio de allí ¿Y por qué tengo que ir yo? Es tu casa Es tu guarida ¡Ay! ¡Los Skylanders de agua son más fuertes en esta zona! ¡Qué juventud! ¡Azul! ¡Pues vamos a matarlo! ¿Veis? Está sin terapia Vamos a coger un poco de polos Vamos a coger un polito Ahí, bien Ahí, bien ¡Ay! Cae aquí un Torrealiza este viento Creo que acabo de tirar a uno Lo vacío Pero bueno, no pasa nada Mejor Vale Un chompi helado, ¿no? Gélido Bueno, no pasa nada Es lo mismo Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé ¿Estamos por aquí? No, este no es Nada ¡Vámonos! ¿Sabéis que toda esa coja La haré yo por mi cuenta Y cuando tenga plásticamente todo Pues lo enseñaré Vamos a ir por aquí ¿Por aquí? Creo que sí Vale Hacia abajo Y movernos un poquito hacia aquí Perfecto Vamos a la llave Y todo perfecto Vamos Muy bien ¿Vale? No vais a morir vosotros también A tope ¿Eso qué es? Un trofeo No, no puede ser un trofeo Porque no me ha salido la parte superior Bueno, no pasa nada Cogemos el combustible Que está aquí Vamos a destruir esto Hola Me ha asustado He dejado una botella ahí Y ha asustado No pasa nada Vale Cogemos el combustible Tío, ¿en serio? Me he caído Hola Un polito Venga Vamos Llévalo Perfecto Combustible Combustible Fossil Venga Vale, dispara Lo destruido del puente Que me vuelvo loco Si, sé que había saltado Ahí un de este Pero no pasa nada Destruimos todo Lo que vaya En nuestro camino Los Skylanders De aire Son más fuertes En esta zona Vais a morir todos Vais a morir todos Otra Que guay Nos quito de en medio Nosotros vamos a dejarlo Porque no me interesa El dinero tanto Toma ya ¿Dónde me ha lanzado? ¿Dónde me ha lanzado? A tomar por saco ¿Estás bien ahí abajo? Si, si Descuida Vale, descuida Regres a la caravana Pues vamos a volar a la caravana ¿Qué es esto? Cañón suelto Cañón suelto No te sueltes tanto Y ten cuidadito Porque Vale Uno fuera Y otro fuera Perfecto Vamos a coger un polo La primera vamos a coger Va a matar al mago este Tocar narices Y ahora vamos a matar al otro mago Y ahora ¡Ey! Te mareo, ¿eh? Vale, vamos a bajar esto Vamos hacia aquí Y ahora aquí Fuera Fuera Perfecto Eh A ver ¿Qué pasa ahora? Claro Ahora mismo No te preocupes Si Ya suponía que Tenía que tener esto aquí No te preocupes Vale Vamos a intentar Llevarlo Hacia nuestro punto Exilinado Por ahí Y ahora Y Esto por allá Y esto por fin Por aquí Perfecto Y ahora saltamos Y nos lleva ¡Ey! Pensaba que Que nos saltaba directamente Vale Esto por aquí ¡Ey! Hay que negar algo Vale Esto lo bajamos Cosa que no voy a querer Para nada Y esto lo lanzamos Hace aquí He visto un cofre yo abajo Ahí Perfecto Muy bien Vamos Bien Eh Vamos a ver Esto Vale Esto Vamos para acá ¿Dónde te voy a lanzar? ¿Cómo voy a ver esto? Ah Vale Vale Perfecto Vale Así de fácil Sí, fácilmente Me tenía que agarrar un poco la cabeza Así de fácil Vale Me gusta suicidarme ¿Por qué? ¿Por qué me gusta suicidarme? Pues no lo sé La verdad que no lo sé Esto por allí Esto para acá Sí, veo ahí una estatua detrás Pero no la vamos a coger Porque tenemos el todo Y más de una Aquí 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 Perfecto Vas a morir maguito Ahora vas a morir tú Esto parece la idea A ver qué hay aquí Aquí Vale No es que no se puede ver Lo que hay detrás de la puerta Si no lo hacía O no lo hacía Sería otro caso Vale Eh Vale Ah Vamos a empujar Eh Esto tengo que moverlo No No sé lo que hay que hacer con esto Sabes que le ha liado ¿Verdad? Para que no lo sepa Le ha liado Así que vamos a entrar Salir y entrar de nuevo No se puede Buah Le ha liado Ah no Sí, sí, sí Sí, sí Puedo, 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 puedo No, no, no te pasa Vamos a ver Vamos a ver Elfa Ahora las cosas bien hechas ¿Vale? Eso ahí Venga otra más Y ya estaría A ver ¿Qué hay aquí? Ah vale Nuestro camino principal Vale Regresa la caravana Perfecto Estamos aquí en la caravana ya Ya, ya, vámonos ya Ya vamos Pasillo ámbar Este fuera Me he congelado Vale Este va hacia aquí Esto va hacia aquí Fuera Rete ya leche ¿Vale? Esto va hacia aquí ahora Hacia ahí ¿Vale? Nos faltaría este de aquí Vamos Muy bien Y ahora va Este hace aquí Perfecto Y ahora un poquito más Ahí estaría bien Vale Vamos a ver Vamos a ver No te pases conmigo Ni un pelo Ahora vas a morir No lo sabes No lo sabías De un principio ¿Verdad? Sí, sí, sí Cero Vale Vale Vamos a empezar moviendo Este de aquí No me deja ¿Por qué no me deja moverlo? Ahora Este de aquí Este de allí Ya está Ya está Pica más rápido Vamos Vamos Dispara Perfecto Ahí ¿Qué es eso? Hay un par de llaves He visto un par de llaves Ahí en la mano izquierda Hay combustible Vale Vamos a ir por ahí Entonces Tenemos una llave Lo que no sé Dónde hay que ponerlas Aquí no es La llave ¿Dónde hay que colocarlas? Vamos a ver Ah, vale Aquí Mira, mira, mira Una fuera Y otra fuera Vale Cogemos otra llave Ahí está Nos quedaría Una más Esta ya la he cogido ¿Verdad? Sí Vale Vamos a ver ¿Qué más? Esta creo que no la he cogido Vale Perfecto Y aquí estoy ya La tercera ya Muy bien Es fácil Ha sido fácil ¿Verdad? Venga Venga, vamos Perfecto Vamos a estudiar El chico cañón este Y a los chiquitines Vale Tengo de aquí Vale Tengo exactamente Las llaves Para las polines Esto por aquí ¡Ay! No ¿Puedo coger las tres Llave al mismo tiempo? Eso es lo que ya no sé Vamos a ver Si pudiese coger las tres llaves Sería un ¡Ay! Que perfecto Sería un puntazo así Porque esto ya es Esto sí que no lo sabía Vale Pues nada Pasamos por aquí Aquí dos magos Vamos a intentar dejarlos Porque si no Vamos a empezar a dar por saco ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Amiguito A ver Pasamos por aquí Perfecto Ya tenemos el combustible Venga Perfecto Y R2 Vale Perfecto por ahí Y perfecto Por aquí Muy bien ¿Qué nos queda? Quizás para acabar Pues nada Espero que no mucho Porque vamos haciendo las cosas Bastante bien Tenemos 628 Muy bien Venga Nivel 14 Ah Montalla rusa Que bien Montalla rusa Yuhu Ok Minas Vale Perfecto Bien Vale 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 Si es que no me ha dado tiempo Bueno pues nada Que no explote todo No pasa nada Excelente Ala Porque es que hay muchas bombas Hay muchísimos obstáculos Al mismo tiempo Y no te deja Prácticamente Hacer nada Vale 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 Aquí si que bastante ¿Ves? Esto es demasiado Nada Dejamos a todos A los enemigos Ah ya está Vale Aquí hay un barco Así que con esto Creo que huiremos ¿No? Vale Fuera Ah bueno Pues nada Aquí acabamos Vale Echamos ya El nivel Tenemos ahí un 5 Perfecto Nuevo rango Perfecto Vamos a continuar Vale Si no hay nada Si no hay nada más Aquí vamos a despistar el capítulo Si no pues continuaremos Una bola de nieve ¿Qué es esto? Es una bola de cristal de nieve ¿Que qué tiene? Agítala y te mostrará el camino hacia el guardián del invierno Ah Nuevo guardián ¿Qué es esto? El guardián está en las montañas Festival de Hielo La bola de nieve te mostrará la ubicación Nos vemos en madriguera de madera amigos Muy bien Nosotros vamos a Vale Madriguera de madera Pues nada Ahora que nos dice Vale Vale Montañas Festival de Hielo No me gusta nada En esas montañas Las ventiscas son demasiado fuertes Nunca podrán encontrarlo Abril conoce la región mejor que nadie Seguro que conocerá algún camino Abril llegará en breve Su nave no es tan rápida como la de Sarfin Descansa bien Entrénate Y luego ve a ver a Sarfin Vale Si si quieres hacer No hace falta que mi vida es demasiado Pues bueno Aquí vamos a acabar El capítulo de hoy De Skylander Swordforce Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like abajo Si no hay alguna duda Sugerenciar un like Y conseguir que comentarlo Puedes abajo en los comentarios O en el hashtag Maspligenera En Facebook O en Twitter Y nos vemos en próximos capítulos De este grandioso juego Que tanto nos gusta A menos a mi Adiós Gracias